Muy buenas, en este nuevo tutorial vamos a realizar la actualización del firmware de una central Paradox SP4000 a través del software Babyware. Para ello necesitaremos el programador 307 USB de Paradox, como aparece en la imagen. Una central Paradox SP4000, como la que aparece en la imagen, y un ordenador para poder realizar la actualización. El conector del programador 307 USB irá conectado en el puerto serial, como indica el círculo rojo. Una vez teniendo ya el Babyware abierto, nos vamos a la central SP4000, como podemos apreciar, y el conector del programador, de acuerdo, este conector, lo pincharemos en este puerto, de acuerdo. Vamos a ver, lo conectamos. Una vez que tenemos conectado el programador en la placa en el puerto serial, pues abriendo ya una plantilla de una SP4000, como indicamos aquí, de acuerdo, nos vamos a donde pone InField, de acuerdo. Le damos y nos tiene que salir otra pantalla, en el cual que es para conectar, para actualizar el firmware. Nos ha estado esta otra pantalla. Tenemos serial, internet, gprs o multiserial. Son los tipos de conexión que podemos hacer. Yo recomiendo siempre el serial porque es directamente desde con el programador a la placa. Pues si algún día ocurre algo de que por internet o el gprs lo actualizáis y se pierde en cualquier dato, habría que ir al final a la instalación. Con lo cual, yo siempre recomiendo que se haga a través del programador. Y si se puede, cuando antes de poner al cliente la placa o el teclado o lo que sea que se pueda actualizar, que se haga antes. Así ya tenemos todo, digamos, en la última versión. Pues ahora le damos aquí a Conectar. Está detectando la placa. Aquí le damos a Login. Y esto va a tardar un poquitín. Y se conectará. No os preocupéis que esto al final conecta. De acuerdo, ya tenemos aquí conectado a la SP4000. Y vemos que el firmware es el 496. Si tuviésemos conectados un PCS 250, un 200, un IP o cualquier otro módulo, aquí aparecería. De acuerdo. Con lo cual, si algún día queremos actualizar todo a la vez, dice, mira, lo mejor es conectar toda la placa. No nos va a salir aquí todo. Y después ya, pinchando o despinchando, actualizaremos lo que queramos. Estando conectados a la central, ¿vale? Daríamos a PADOS.com. Le damos. Pero no sé qué pasa últimamente, que no funciona. Yo anteriormente, en otras placas, nuestros teclados y demás, sí me he podido bajar el firmware directamente desde la página. No sé qué pasa últimamente, que no funciona. Bueno, te puedes longuear en la página oficial, pero no sé qué tampoco que pasa, que tardan años luz en responderte. Yo me he bajado. ¿Ves? Aquí sale el error. Yo me he conectado a la página de ByDemes. Entonces, ahí me he registrado y más o menos, si te responden y te dan un login para poder conectarte y bajarte del firmware, ¿vale? Yo ya me lo he bajado. Me voy aquí. Me envío a mi carpeta donde tengo de los demás y me voy a mi SP4000, la versión 5.14. Yo, la central está puesta a la 4.96 y esta es la 5.14. Le damos a abrir, ya de coro, se nos pondría aquí y ya solamente sería dar a transfer y esperar para que se modifique todo perfectamente. Va a tardar, no sé, un minutito, así. Mandará todo y demás. Tranquilamente. Lo bueno es que, de todas formas, dejaré yo un link en donde podéis bajaros a la versión que he instalado y ahora. Más adelante, pasado el tiempo, sacarán más versiones nuevas. Las que yo encuentre más nuevas, las iré poniendo en el link aquí en este tutorial. Por eso no os preocupéis, si no lo encontráis, pues me dices algo. Yo lo busco y os lo pongo también en la página. Transfiriendo, ahora, validando, de acuerdo, de que está todo bien y demás. Pon aquí los segundos que faltan y demás, por lo cual está bastante bien. Vale. Transferir ha sido completada, vale, vamos a aceptar, de acuerdo. Ahora se vuelve otra vez a conectar. Y ahora, está lo guiando y demás. Saldrá otra vez el 9 de siempre. Y ahora, como podemos comprobar, ya tenemos puesta la versión 5.14. De acuerdo. Esto es muy fácil, después ya le damos a desconectar para desconectarnos. Y estaría configurada con el nuevo firmware. De acuerdo. Y hasta aquí este nuevo tutorial. Espero que les haya servido de ayuda y muchísimas gracias. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal. O visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y Algo Más. Donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda. Un saludo y muchísimas gracias. Gracias. Gracias.